Esto que voy a contar Hace tiempo que ocurrió Como lo recuerdo yo Así lo he de mencionar Les trataré de pintar Un rancho humilde y sencillo Con talas y coronillos Que en su chacrita tenía El paisano Juan García De los Montes del Tordillo Tenía para el Arau Sueltos allí en un potrero Tronqueros y cadeneros Morrudos y bien tusados Demetrio ya se había criado Único hijo que tenía El matrimonio García Que en los quince años andaba Que de muy chico soñaba Con ser jinete algún día Y una vez que hasta el poblado Los padres habían partido Demetrio muy decidido Entró a arreglar el recao Encilló un vallo encerado Y después de varias vueltas Lo montó en forma resuelta Lo soltó de arriba el chico Le pegó un chirlo en el pico Y lo sacó de patas sueltas Cuando el padre regresó Se ve que venía enterado Seguro le había contado Un vecino que lo vio Tantos retos le pegó Que el muchacho enfurecido Le contestó decidido Jineteando seguiré Alzó un monito Y se fue con rumbo desconocido Y el viejo que era un quebracho Aquella vez aflojó Y tantas veces pensó Que habrá sido del muchacho Y por esas huellas guacho Sin el amor de los viejos Sin recibir un consejo Pa' qué salir a buscarlo Será inútil encontrarlo Quizás que se haya ido lejos Pero un día algo pasó Que a don Juan lo ha emocionado Porque en la radio ha escuchado Algo que lo estremeció El locutor comentó Que ese domingo en Bahía La jineteada se hacía Y en el número especial Muen tal invicto Sorsal Un tal Demetrio García De madrugada apurado Salió con su compañera Dejó abierta la tranquera Y hasta el galpón Sin candado Quince años habían pasado Con preguntas sin respuestas Con la emoción manifiesta Que hasta un lagrimón le arranca Estuvo en Bahía Blanca Casi al terminar la fiesta Justo que al Palenque 1 Traían a un reservao Que el número de los bajao Llegaba a 71 Y a caballo en un lobuno Bien vestido Bien prolijo De sombrero con barbijo Venía el que lo montaba Mientras don Juan murmuraba No tengo dudas Que es mi hijo Fue tremenda la topada Pero el mozo le ganó Y el público que invadió El campo en esa jornada Y la figura encorvada Del viejito que llegó Cuando lo reconoció Lo abrazó llorando el hijo Perdóname viejo Dijo este invicto es para vos Completaron sus anhelos Dos pequeños que llegaron A un mismo instante gritaron Al fin lo conozco abuelo Mientras que mirando al cielo El animador decía ¿Quién es el que en este día Llegó con tanta emoción? Soy el padre de un campeón Llamado Demetrio García ¿Quién es el que en este día?